Chéquense nada más raza, miren el silloncito que salió aquí Perrón Bueno mi gente, pues vamos empezando la pepena del día de hoy y como ustedes pueden ver Ya salió lo primero, miren Hermoso el silloncito raza Me enfoqué mucho en el sillón ahorita que llegué y no me di cuenta que también está esta base de la cama Y este burrocito que está aquí, miren Aparentemente está como si ya estuviera escarapelado Pero al parecer es el diseñito Déjenme ponerlo acá en el sol para que lo puedan apreciar mejor Chéquense nada más Vénganse para acá Ahí mero Como ustedes pueden ver raza, el sillón viene limpiecito, color chocolate Vamos a quitarle su cojín Para ver qué tan dañado está de aquí Chéquense de la parte de atrás Y para que le chequen Que trae sus cuatro patitas Al 100 Ahí está, miren Ahí se va a ir Aquí salió el otro silloncito, miren Al parecer el único detalle que trae Es de que aquí Ya está un poquito raspadón Miren nada más qué chulada raza Este me gusta mucho, la neta Como para ponerlo en el patio Ándale Muy bien Va para arriba Chéquense nada más raza Aquí al parecer Salió el abaniquito, miren Bueno mi gente, pues vamos a pegarle Una buena checadita a este abaniquito Aunque al parecer Déjenme decirle que se mira completón, miren Cómo la ven Tres abanicos me llevé a vender En mi último video de Swat, mi raza Y por cierto les quería decir Estuve leyendo sus comentarios Muchas gracias a toda la gente Que deja sus buenos comentarios A toda la gente que se molesta un poco Por las personas que van y regatean Ya se los he dicho en otros videitos Todo es parte del show, raza Yo todo lo que sale Me lo encuentro Trato de darle barato a la raza Para que se alivianen al igual que yo Siento que si me pongo a dar a precio O me pongo a dar Un poquito más cara todas las cosas Va a haber críticas diferentes Quien juzgue que porque doy caro Y me lo encuentro tirado Así de que miren Gano yo, ganan ellos Y todos contentos, raza Vámonos A seguirle dando Gracias a todos los que me dejan sus comentarios Y a toda la racita que Mira los videos de su compilla El solo vino ¿Cómo la ven? Aquí salió lo otro, raza Excelente Al parecer Este también viene completo Miren Un poquito sucio de la parte de aquí Una buena sopleteadita Y listo para la venta Se va el abanico Ahí mero ¿Cómo la ven con esta carriolita, raza? Miren Completita Aquí atrás tiene para que pongas la lechilla El agua Lo que traigas para el baby Y Para que vaya bien seguro Aquí hubo le, raza Bien cuajado Chéquense la piececita que sacaron aquí, raza Algo tranquilón, raza Pero Al parecer Viene completo ¿Cómo la ven? Las puras orillitas Un poco polviadas Miren Café chocolate con negro Una muy buena pieza La mera neta No cabe duda Que el día de hoy, raza Gracias a Dios Nos está yendo Bien bonito Completita, raza Miren Chéquense de la parte de atrás Y aquí está la otra Vamos a checarlas de la parte de abajo Y les vamos a checar sus patitas Que no estén guangonas ni nada Ándele ¿Cómo la ven? Otro limón para el caldo Aquí las vamos a poner Y así las voy a aventar Acostada Que nadie se sienta feo Ni tampoco cacarizo ¡Ahí quedó, raza! ¡Vámonos! Se me andaba olvidando el patincillo, miren También se va De las curiosidades que nos encontramos aquí en los callejones Miren Un mini kit de limpieza Viene completo, raza Su escobita con su recogedor Acá viene la escobita verde, miren Y el mapeador Va para arriba ¿A poco no nos cuajamos con este, miren? ¿Será de adorno? ¿O sí será de verdad para usarlo, raza? Por lo que estoy dudando Es porque al parecer nunca le dieron uso Bien cuajado A ver qué se quedó por acá También viene limpiecita, miren Ahí está ¿Saben qué? Este lo voy a poner aquí bien acomodadito Porque no quiero que le vaya a pasar nada extraño Ahí está, miren ¿Cómo la ven con el tapetito? Bien Con que no esté muy muy grosón, raza, eh El colorcito La neta Taperrón Y al parecer Todavía aguanta, miren Qué huele Dejen abrirlo un poquito más Nos cuajamos con el tapetito Limpiecito, raza También se va Ahí quedó I don't know If it's out here, I think Thank you, sir Chéquense Ah, no, cómo no Pues aquí tiene café, miren Andele Ahí todavía trae granos de café Un poco polveada nada más Pero es parte del show Bien Dejen de trepar de una vez los libros Nuevecita, raza Y aquí está en este otro par, miren Bien Estos los vamos a poner aquí adentro Y nos vamos a llevar De una vez esta canastita Aquí abajo se miran unas chacharillas Yo pienso que le vamos a dar una buena espulgada Y mirar qué es lo que nos vamos a llevar Dos muy buenas cajitas, raza Como para guardar los fusibles Esas se van a ir Un termo Bien Ándale Palón, che, raza Que te vas a llevar la sopita Que te vas a llevar El chanatito bien caliente Aquí mero se hace Este también se va a ir Y Está este para tirar grasa Vámonos Se van Chéquense nada más Van para arriba Me ando paseando Por debajo De los árboles Con ramas verdes Que cubrían mis amores Falta uno Vengase pa'ca Ahí quedó ¿A dónde va? Buenas vienes Y bien cargado, Luis Mira, ahí te dejaron ¿Dónde? Aquí ¿Se aguanta o qué? Pues Míralo A ver Un escritorio, don Luis ¿Eh? Un escritorio ¿Ese de qué? Un escritorio Ah, sí Y su banquito Mire ACL, mire Aquí va este Van a pasar ¿Ah? Te voy a sentacionar Paso la orilla Ya sé, don Luis Sí, pues Casi allá ¿Qué tal si vende un camión Así grande? Tienes que mover Sí, la neta Sí, en eso sí la riego Pero a veces De la emoción Que siento Cuando llego Y miro las cosas Es que hay muchos cuates Que yo miro Que vienen Y se ponen así Mi camionetilla Que está chavita No, no quedo Porque están Ahí No, sí tiene razón De esos Que cortan botes Sí, sí, sí De que Que la No se pueden hacer A la orilla Discúlpeme, don Luis Para la próxima Ya lo voy a hacer Mire, ahorita ya No, no lo estoy diciendo Por ti Entonces, ¿cómo le hacemos Con este escritorio? Está bonito, don Luis Quiero que sepa Está bonito, la neta Hace curvita bien Viene completo Nomás la pura sillita Le va a hacer falta No sé Y se acaba De ir también Ah Sí Era de este Garracho Oye, ¿usted miró Cuando lo sacaron o qué? Sí Mire, ahí entró Mire Ahí entró Y entonces ya Este Igual de aquí abajo Ahí también puede entrar Ese nomás entra ahí Ah, dale Y dejo ya Mira Otro limón Para el caldo, don Luis Me lo voy a llevar Oh, sí Chéquense, raza Completito viene Mire Todo esto lo vendes Todo lo vendo, don Luis El día que quiere ir a vender Yo le digo Cómo está el movimiento No, ya para qué Yo no tengo nada que vender Va para arriba, raza Mira nada más Pues sabe qué, don Luis Yo pienso que hasta aquí La voy a dejar con este videíto Mi gente Muchas gracias por haberme acompañado Aquí junto con don Luis Me despido de todos ustedes Ahí andamos al tiro Chao Chau Chau ¡Gracias!